Estudiantes de la Universidad del Cauca se encadenaron a la puerta de la Vicerrectoría Administrativa con el fin de exigir a la Ministra de Educación Aurora Vergara Figueroa que vengan a Popayán y solucionen las exclusiones de estudiantes de la política de gratuidad. El rector de la Universidad de Ibarrenet Hurtado informó que ya hay pactada para mañana una reunión con la delegada del Ministerio de Educación Nacional. Si nosotros hemos puesto en conocimiento del Ministerio la situación que está presentando no solo en la Universidad del Cauca sino en otras universidades del país en la idea que del Ministerio se dé una solución a esta problemática en el SUE que es la reunión del sistema universitario estatal el viernes se planteó la situación. Se acordó que el día miércoles, el día de mañana, llegaba la representante de la ministra a reunirse con los estudiantes y con nosotros, con la administración y con otras autoridades que se solicitó estudiarse en la reunión. Estamos a la espera de que se dé la reunión para poder buscar soluciones a una problemática que, como les digo, no le corresponde a la administración universitaria sino que está en manos del Ministerio. Pues digamos que es responsabilidad del Ministerio entregar los informes oportunamente. Los informes llegaron el 30 de julio, así que nosotros entendemos la molestia porque obviamente para los estudiantes que se iban a graduar es necesario hacerles el cobro de los semestres que ellos deben. Por tanto, nosotros lo que podemos es elevar la petición al Ministerio porque en realidad la solución está en el Ministerio, que es que finalmente incluye o excluye de la política de graduación. Pues eso es que lo que pasa es que no ha habido tiempo para la conciliación. Ahí tiene que haber una conciliación en la cual la universidad le dice al Ministerio si tiene o no razón en el número de estudiantes. El Ministerio tiene un reglamento operativo, es una realidad y muchos estudiantes conocen ese reglamento operativo. Por tanto, el Ministerio es quien determina si los estudiantes cumplen o no cumplen los requisitos, pero digamos que el momento de conciliación todavía no se ha dado. Señor Rector, el problema aquí más grave es para los estudiantes que se van a graduar. De primera mano, ¿cuál es la solución para ellos? Nosotros lo que les hemos planteado es que la primura que ellos tienen para graduarse paguen y que en un momento determinado, si son beneficiarios, se les reintegra el dinero. Igualmente ampliamos el plazo hasta hoy, programamos una nueva ceremonia de grado para el día 28 de octubre para estos estudiantes que si tienen dificultades para pagar, puedan pagar o para que en el trabajo de la revisión, en la conciliación que se haga con el Ministerio puedan de una vez quedar exonerados del pago. A nosotros se nos giran unos recursos por la política de gratuidad. Sin embargo, nosotros no podemos exonerar y no está en la competencia del rector exonerar de pago a ningún estudiante. Esa es una competencia del Consejo Superior y el Consejo Superior debe recibir una directriz del Ministerio porque esos son recursos públicos y con cualquier mala decisión se puede constituir un peculado.